En la portada del Mundo leemos el siguiente titular a cuatro columnas. Los empresarios califican de incomprensible repetir el 20D, es decir, nuevas elecciones. Ocho grandes asociaciones pedirán en una declaración un acuerdo sin Podemos que evite el fracaso de otras elecciones. Y en la portada del país a una columna leemos. Pablo Iglesias condiciona el pacto con Pedro Sánchez a entrar en el gobierno. El candidato socialista acepta una negociación a cuatro, pero solo para la investidura. Nunca he comentado en esta emisora un tema que sin embargo puede explicar los efectos tan perversos de la corrupción que no solo afecta directamente a las personalidades políticas corrompidas, sino prácticamente a un tercio importantísimo de la población civil, de la sociedad civil. La degeneración de los pueblos es inevitable si dos perspectivas se unen. La perspectiva o panorama electoral se une con lo que la gran filosofía ha denominado, en muchos grandes pensadores, horizonte vital de las sociedades. Cuando se confunden el panorama electoral con el horizonte vital, se remueve las aguas y los movimientos que se agitan detrás de todas las ambiciones espúreas, es decir, la corrupción. Para comprender el sentido profundo y general de esta funesta realidad, de esa combinación diabólica entre panorama electoral y horizonte vital, cuando el horizonte vital de las familias depende del panorama electoral, es tan profundo la negritud que se enseñorea en toda la nación que prácticamente deja de alumbrar la luz y la claridad y solo son las sombras de lo secreto, de lo oculto y del botín y del reparto que ha hecho la poesía anterior de Alejandro, lo que predomina y resalta a la vista de las personas que no están cegadas ni por el sol ni por la oscuridad, por el sol del poder, claro. La noción de horizonte, esa que estoy hablando, tiene una larga tradición en el pensamiento filosófico y llegó a ser constitutiva de la personalidad en las célebres fórmulas que lo del yo y mis circunstancias, que no es de Ortega. Perdonad, no tengo ninguna obsesión con Ortega y le tengo admiración como escritor sin duda ninguna y como filósofo fue el mejor periodista de la filosofía que ha existido nunca. Nadie como Ortega para exponer como un periodista las ideas filosóficas. Pero con un pensamiento casi, casi reaccionario, brillante, pero contrario a la libertad política. La fórmula yo soy yo y mi circunstancia de Ortega está literalmente copiada de Max Stirner, que dice yo y mi circunstancia, entrecomillado, y eso lo expone en la sagrada familia de Engel y Marx. En la crítica que hace a Max Stirner, claro que ellos no conocen ni han leído, no podían leerlo en su tiempo, a Ortega y Gasset, pero sí que quien lee la sagrada familia sabe que Ortega ha copiado sin citar la fuente a Max Stirner. Y como estoy poniéndolo como ejemplo de lo que significa horizonte vital con esta frase de yo y mi circunstancia, hay otra de Husserl, más conocida, mucho más profunda, y también más conocida, y también que digo más profunda, y dice yo y mi mundo de alrededor. Ese es el horizonte, el horizonte del pensamiento es mi mundo de alrededor, no es el mundo físico, es el mundo de la vida y del pensamiento. Yo y mi alrededor, esa es otra definición de lo que es el horizonte. Y Heidegger, ahí es clarísimo, en Heidegger el tiempo como horizonte de cualquier comprensión del ser. Eso es Heidegger, puro. El tiempo como horizonte de cualquier comprensión del ser. Toda esta frase la digo porque voy a invitar a que comparemos este horizonte vital con el panorama electoral, que es el horizonte vital de toda la corrupción española. Su horizonte, las elecciones. Bueno, hay también un institucionalista, no tan profundo como Heidegger, pero muy conocido, que es Karl Jasper, el psiquiatra, que también lo define diciendo que vivimos y pensamos siempre dentro de un horizonte. Es imposible prescindir del horizonte porque la perspectiva humana termina allí donde alcanza el horizonte de la vista o del pensamiento. Esto es tan importante que el horizonte vital en el estado de partidos no puede ser más que aquel que se perfila dentro del horizonte electoral, que se ve cuando se acerca como un horizonte de arrebatacapas, porque va a conmover o a consolidar o a cambiar los nidos, las familias, los sectores y la parte de la sociedad que entra a manos llenas en la corrupción porque antes no lo estaba o porque repite ciclos para que vayan corrompiéndose las mismas clases sociales en nombre de un partido o de otro. Y en el horizonte electoral aparece ahora el hambre de corrupción de Podemos y las salpicaduras de corrupción que van a afectar inmediatamente a Rivera. El horizonte vital en el estado de partidos, ¿cuál es? No veis los titulares de la prensa de hoy y de antedayer. Primero el IBEX 35 se lanza en tromba para conseguir la gran coalición. Se quita la careta y ya actúa directamente como un muñidor político. Actúan de frente a los partidos. Tenéis que hacer la gran coalición. Claro, detrás de esos deseos expresos, de ese cinismo, de los grandes de la economía española, detrás están los créditos, la corrupción a los partidos porque son los grandes corruptores. Los corruptos son los partidos políticos pero los corruptores son los grandes empresarios o los pequeños cuando se trata de ambientes municipales más pequeños. Pero el horizonte vital en el estado de partidos es ese arrebatar capas de las familias enteras pendientes de que se renueve el partido que mantiene a Pulanito y Mengano en el puesto que me da de comer, a mí y a mi familia. Ese es el panorama electoral. Es decir, que las empresas del IBEX están planificando su oportunidad de corrupción ante unas elecciones como las personas en la vecindad del partido ganador. Igual, personas y empresas. ¿Qué novedad hay ahí? Que nadie quiere unas nuevas elecciones porque están contentos con el reparto pero están queriendo participar en el reparto del PSOE. Entonces, esa es la gran alianza. ¿Y a quién quieren excluir? ¡Ah, podemos! Pues bien, seguimos razonando y viendo la importancia que tiene el horizonte vital que afecta, lo sepan o no, a todo el mundo porque es un horizonte existencial. De ahí la importancia que el pensamiento posterior a Husser le haya dado. He citado el ejemplo de Heidegger y de Jasper pero lo podemos encontrar en todos incluso en el primitivo de Kierkegaard y luego en el existencialismo católico de los literarios franceses e incluso el de Portsat en la cuestión del horizonte es primordial en la edad moderna para comprender que el pensamiento y la formación moral la cultura como en marco general donde se produce las iniciativas individuales están dentro de un horizonte y ese horizonte en España desde luego es el programa electoral y tienen hoy horror de repetirlo porque no quieren cambios en el ejecutivo en la corrupción drásticos y quien quiere esos cambios drásticos es Podemos porque quiere participar en el botín al mismo nivel que los demás no como hasta ahora haciendo con pequeños arreglos para televisiones y subvenciones extranjeras quiere ser uno más no como hasta ahora no como hasta ahora vamos a abrir de la escritura